Dios, ¿quién se acuerda de esta camiseta? Madre mía. Hola a todos, si veis mis vídeos desde hace tiempo sabréis que cada dos meses hago mis favoritos de cosas que me han estado gustando durante los dos últimos meses y como ya se ha terminado el año pues hoy toca hacer un resumen de todos los favoritos de todo el año en general realmente no merece mucho la pena que haga unos favoritos de noviembre y diciembre así que más o menos incluiré las cosas que han sido mis favoritos durante esos dos meses en este vídeo. El año pasado lo dividí en dos vídeos, uno de cosas de belleza y maquillaje y tal y otro de cosas más aleatorias, de otro tipo de cosas pero este año he decidido meterlo todo en un mismo vídeo porque ya que este vídeo ha llegado bastante tarde pues al menos quería reducirlo y aparte también quiero ver si este vídeo no se hace demasiado largo porque estos vídeos yo sé que pueden llegar a ser muy largos porque me enrollo mucho pero como hoy voy a hablar de productos de los que he hablado en mis otros vídeos de favoritos en los que he entrado un poco más en profundidad pues simplemente voy a mencionar un par de cosas de cada producto y si queréis ver más concretamente por qué me ha gustado cada producto o lo que sea pues ya vosotros en vuestro tiempo libre os veis mis otros vídeos pero hoy tampoco quiero teneros aquí mucho tiempo. Bueno, como siempre voy a empezar por productos de maquillaje porque creo que este canal está más centrado en cosas de belleza y tal y bueno, lo primero de lo que quería hablar es esta BB Cream de Garnier la he estado utilizando muchísimo a lo largo del año y todavía por alguna razón no se me ha terminado pero sí, ha habido meses que la he utilizado más, otros meses que la he utilizado menos pero realmente me ha venido bastante bien no es exactamente el tono de mi piel porque como podéis observar soy súper blanca pero va muy bien para mi tipo de piel y eso es lo que principalmente a mí me interesa más, así que bien. Lo siguiente realmente no es un producto de maquillaje más que un producto de cuidado y es el cacao de Noobs Red de Miel es como una especie de cacao súper lujoso, súper caro pero de verdad que no se eche para atrás el precio porque merece la pena cada céntimo o sea, es maravilloso todos mis amigos que hayan probado esto podrán confirmar lo mágico que es lo utilizo todos los días, todas las noches, todo el rato y de verdad que me deja los labios súper súper bien. Lo siguiente es un producto que está a punto a punto de terminarse y son los polvos translúcidos One Heck of a Blood ya he dicho, como tengo la piel súper blanca me es bastante difícil encontrar productos de base que sean de mi tono de piel así que lo más fácil es utilizar unos polvos translúcidos que no hayan más cobertura y más tono a mi piel estos son de Soap & Glory, que es una marca británica ya mismo se me están terminando así que supongo que tendré que comprarlos por internet cuando se me acaben porque de verdad son bastante buenos. Lo siguiente es un producto bastante reciente y es básicamente toda la gama de productos de Kat Von D aunque realmente no haya podido utilizar mucho pero lo que he querido destacar en estos favoritos son los pintalabios líquidos hoy por hoy tengo Lolita que es un tono nude muy parecido al que llevo ahora mismo pero un poco más oscuro también tengo Witches que es un negro súper oscuro, súper chulo que lo llevé en mis favoritos de septiembre y octubre creo y recientemente mi novio me ha comprado Vampira para Navidad que es un granate chulísimo que me lo veréis en mi próximo vídeo. Yo creo que de momento estos son los pintalabios líquidos que más me gustan son súper duraderos resecan un poco porque, no sé, yo creo que eso es normal porque son muy mates y muy secos pero son súper duraderos y los colores están chulísimos y seguramente algún día los tendré todos. También quería darle una mención especial a esta paleta de aquí y es la paleta Nude Tooth de The Balm si queréis ver cómo la utilizo en un vídeo dejaré en la descripción un vídeo que hice recientemente de un tutorial más de fiesta que utilicé esta paleta y lo que me encanta de esta paleta es que es súper súper versátil tiene sombras desde muy claras hasta muy oscuras tiene tonos brillantes, tiene tonos mates, tiene de todo lo único que no me gusta es que se cae mucho polvillo cuando lo coges pero la pigmentación es genial y me gusta un montón es súper compacta así que viene súper bien para ir de viaje y no sé, me gusta muchísimo me la regaló mi prima Celia así que muchísimas gracias otra vez. Y lo último en la categoría de maquillaje es una herramienta y es esta esponja de Real Techniques es muy parecida a la Beauty Blender de la marca Beauty Blender solo que es bastante más barata y yo creo que más o menos hacen lo mismo no he utilizado la otra pero de momento esta me está haciendo bastante buen papel ahora mismo está un poco destrozada así que seguramente próximamente tendré que irme a comprarme otra pero de verdad que me ha estado yendo muchísimo mejor que antes que utilizaba brochas para aplicarme la base que por cierto si queréis saber cómo me hago la base y cómo utilizo esta esponja dejaré un enlace en la descripción de un vídeo en el que hablo muy en detalle de cómo lo hago bueno ahora voy a hablar un poco más de productos para la piel más de cuidado y tal y uno de los productos que me ha estado encantando este año ha sido el gel de Cetaphil me lo recomendó mi dermatóloga y la verdad es que me va súper súper bien lo que me gusta es que no tiene espuma así que no reseca la piel es súper hidratante y lo utilizo todas las mañanas y todas las noches cuando me despierto y cuando me voy a dormir otro producto que quiero mencionar es el agua micelar de Bioderma que esto lo utilizo para quitarme el maquillaje y este producto de verdad me fascina muchísimo porque parece literalmente agua pero quita el maquillaje por arte de magia en segundos o sea los días sobre todo que llevo más maquillaje y que me da más pereza quitármelo utilizo esto y así no me complico la vida y me encanta que huele a limpio en el bote dice que no hace falta que lo enjuagues porque no deja residuo pero a mí aún así me gusta lavarme la cara obviamente con mi Cetaphil y otro producto que quería mencionar pero que no tengo conmigo ahora mismo porque me lo he dejado en Murcia es un esfoliante corporal un body scrub de Under the Stories casi se me olvida el nombre dejaré una foto aquí para que veáis cómo es de todas formas lo he mencionado pues en otros favoritos y creo que también en uno de mis hauls de Málaga básicamente lo que es es como una especie de esfoliante que si lo frotas se convierte en gel me encanta como huele huele súper bien y me da hasta pena usarlo porque no tengo ningún Under the Stories cerca así que tendría que irme a Málaga para comprarme otro que desde luego cuando vaya voy a comprármelos todos en cuanto a uñas este año lo he estado llevando bastante simple con pintaguñas de colores así más nude o más naturales o incluso así como este de Nelsing que es el que llevo ahora mismo que es así como un lila pastel muy clarito pero los días en los que he querido llevar un color más oscuro he llevado este de Revlon que no se ve muy bien pero es como un granate un color vino así muy oscuro que en las uñas parece prácticamente negro y se llama Vixen y me gusta muchísimo esta fórmula porque dura un montón en las uñas y no sé me gusta mucho es muy brillante también otro claro favorito de este año ha sido obviamente mi pelo que por si no lo habéis notado me lo he cortado un poco me lo he escalonado entonces lo llevaba recto y me he intentado hacer como un degradado del lila oscuro al lila normal a rosa solo que como tenía el lila abajo el rosa no se ve mucho pero bueno es un hashtag work in progress pero bueno ahora quería mencionar brevemente los productos que he estado utilizando últimamente para mi pelo para cuidarlo y tal que por cierto no os extrañéis si en el próximo vídeo que voy a subir me lo veis diferente porque lo grabé antes de cortarme y tintarme el pelo y dejadme saber en los comentarios si queréis que haga un vídeo de como cuido de mi pelo tintado porque la verdad es que me gustaría bastante hacerlo porque hice uno de como cuidar del pelo normal o como hacer que quede más brillante y realmente muchos de esos consejos se aplican a esto pero obviamente el pelo tintado de color fantasía requiere un cuidado especial así que dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo sobre eso y bueno el primer producto que quería mencionar se me ha terminado y casi lloro cuando se me terminó y es este shampoo de organics de aceite de argán de marruecos y oh me encanta este shampoo en serio o sea es súper hidratante y súper cremoso para el pelo y me lo ha estado dejando súper bien y es súper importante para los que tengáis el pelo tintado de color fantasía que utilicéis un shampoo sin sulfatos y este no tiene sulfatos y además es que me ha estado dejando el pelo súper bien que no pensaba que un shampoo pudiera hacer eso luego hay dos productos que me han estado salvando la vida del pelo después del lavado uno es este acondicionador sin aclarado de Lavoli es un acondicionador 10 en 1 hace un montón de cosas para el pelo lo protege del calor lo protege del sol del cloro de la sal del encrespamiento hace un millón de cosas y lo que a mí más me gusta es cómo ayuda a desenredarlo o sea es magia en serio y el otro producto es este aceite de Davines que me lo recomendaron mis peluqueras y aparte de que huele súper súper bien y que me deja el pelo que me huele súper bien durante hasta la siguiente vez que me lo lavo deja muy bien las puntas las deja como si las llevara recién cortadas incluso meses después de cortarte el pelo y me encanta aparte también tiene una consistencia que no es súper aceitosa y desagradable o sea es mucho más líquida y más cremosa luego para prolongar el tiempo entre lavados porque si tienes el pelo de color fantasía cuanto más te lo lavas obviamente más se te va he estado utilizando champú seco y antes tenía uno de Batiste pero se me gastó así que encontré este de Swarov y lo he estado utilizando este desde luego me gusta muchísimo más como huele que el otro que olía a coco este huele a rosas y huele súper súper bien en serio bueno ahora voy a pasar a mis favoritos de moda y yo creo que mi favorito más favorito de este año han sido estos botines de Zara que me los compré en rebajas creo que me costaron como 19 euros una cosa así menos de 20 euros y de verdad o sea los he amortizado una barbaridad me encanta que la goma estaba ya en el talón así que no molesta mucho aparte son súper fáciles de poner son súper súper cómodos y van con prácticamente todo yo antes tenía bueno las sigo teniendo pero antes solo tenía las Doc Martens que están muy bien son muy versátiles pero hay ciertas cosas con las que no van y estos botines de verdad que me han estado solucionando la vida entera otro favorito de este año son las rayas no sé por qué este año me he estado pegando fuerte con las rayas y antes realmente nunca había llevado muchas rayas pero este año me gusta un montón llevar camisetas de todo tipo de rayas y de todos los colores así que eso es un favorito otro súper favorito de este año ha sido este bolso barra bandolera de una marca que se llama OKC no tenía ni idea de qué marca era esa y encontré la tienda por casualidad pero me encanta sobre todo porque es el tamaño perfecto para que quepa mi cartera mi monedero mi móvil y pocas cosas más para los días en los que no necesito mucho más aparte me encanta el detalle de los flecos también nunca he sido una persona muy de flecos pero me gustan muchísimo sobre todo en este bolso y como es negro también pues pega con todo así que es perfecto porque siempre cuando cuando salgo para hacer un par de cosas lo cojo y me viene perfectísimo tengo un favorito de comida que es súper aleatorio pero son los mangos los mangos han sido el gran descubrimiento de este año hasta ahora incluso pensaba que no me gustaban porque los probé una vez hace un millón de años cuando era súper pequeña y no me gustaron demasiado pero ahora estoy súper obsesionada con los mangos o sea me encantan los mangos bueno y ahora mis favoritos de música lo más gordo de este año yo creo que ha sido The 1975 este ha sido el año en el que he consolidado completamente mi amor por The 1975 y por Mati pero en concreto yo creo que mi canción favorita de este año ha sido UGH no he escuchado muchas canciones de su disco nuevo solo Love Me y UGH porque son las que han sacado videoclip pero próximamente debería ponerme a escuchar las nuevas canciones porque estoy deseando que saquen el nuevo disco pero UGH es que me parece una canción súper súper pegadiza aparte de que el vídeo es súper sencillo pero súper adorable o sea me encantan los bailecillos de Mati pero la canción me encanta un montón y definitivamente el descubrimiento del año ha sido Melanie Martínez tampoco he escuchado todavía tantas canciones de ella pero es que yo creo que ya he encontrado mi canción absoluta favorita del mundo mundial que es Soap me encanta y me encanta el nuevo vídeo que tiene con Training Wheels es que me encanta me encanta su estética es súper peculiar y otra canción así suelta que me gusta un montón es Writings on the Wall de Sam Smith realmente nunca me ha gustado demasiado Sam Smith me parece un poquito cursi o sea sin ánimo de ofender a todo el mundo que le guste Sam Smith cada uno obviamente que le guste lo que le dé la gana pero fui a ver Spectre la nueva película de James Bond al cine y Writings on the Wall es la canción de Spectre y me enamoró completamente o sea ¿estamos locos o qué? este siguiente favorito no sabía muy bien dónde colarlo así que voy a colarlo aquí sutilmente y desear que no quede demasiado fuera de lugar y es esta colonia de Jomalón bueno realmente es un perfume es así y es de madera de oud y bergamón y realmente se me da súper mal de escribir olores así que no voy a intentar de escribirlo pero no sé es una colonia seca y súper súper elegante y además dura un montón o sea al cabo de un millón de horas todavía te lo puedes oler incluso al día siguiente te lo puedes oler a ti mismo y me encanta y me lo regalaron por Reyes el año pasado y bueno aprovechando que me lo regalaron por Reyes también quería mencionar la cámara que estoy utilizando ahora mismo para grabar también me lo regalaron por Reyes el año pasado mi última cámara era horripilante para grabar era súper incómoda y súper inconveniente y aparte la calidad no era la mejor así que estoy súper encantada con esta cámara porque me hace la vida súper súper fácil y aparte graba súper bien y me encanta cómo graba el audio se oye genial que por cierto para los que no lo sepáis o los que os lo estoy preguntando es una Canon EOS 700D bueno ahora mi única película favorita de 2015 es Los otros llevaba muchísimo tiempo queriendo ver esa película y desde luego cuando la vi cumplió todas las expectativas e incluso las sobrepasó es una pasada de película para los que seáis un poco tardíos como yo y no la hayáis visto todavía os recomiendo muchísimo que veáis los otros porque es una película chulísima sobre todo si os gusta el drama y el suspense y todas esas cosas y bueno ahora solo me quedan unos cuantos favoritos no tangibles que son más que nada un resumen del año este año he ido a varios conciertos todos ellos de estilos que no son normalmente lo que suelo escuchar fui a un concierto de punk al empezar el año luego fui a un concierto de Raiden no mucho después y también he ido a un concierto de morodo de reggae y la verdad es que disfruté mucho de todo sobre todo el de Raiden fue súper chulo luego también he ido varias veces de viaje he ido a Málaga como todos los años he ido a París con el instituto como viaje de fin de curso me lo pasé súper súper bien también he ido a Granada con mis padres y con mi hermana también estuvo súper chulo el viaje ese y no sé qué más viajes he hecho creo que ya está bueno he ido a la puebla de Valverde en Teruel con mi mejor amiga Alicia que la conocéis en alguno de mis vídeos y yo creo que realmente ya está bueno otro favorito obviamente es mi cumpleaños este año cumplí 18 años y mis amigos mi novio mi prima y tal me hicieron una fiesta sorpresa que no me esperaba para nada que fuera a venir mi prima desde Málaga para mi fiesta así que me lo pasé súper bien también esos días otro favorito mi graduación del instituto este año ha sido un año lleno de eventos y nada eso mi graduación del instituto no hay mucho más que añadir al respecto otro favorito un poco extraño que tampoco sabía muy bien dónde meter es el gimnasio he empezado a ir más o menos al gimnasio ahora por temas de exámenes y de vacaciones pues he tenido que parar obviamente pero la verdad es que le estoy pillando bastante el gustillo y estoy deseando volver para matarme en el gimnasio porque me hace sentirme bastante bien y recompensa muchísimo y luego obviamente mi último favorito es el más cursi y es toda la gente que ha hecho que este año sea un poquito más fácil porque este año realmente no ha sido el más fácil de todos así que pues eso muchas gracias a mi familia a mi prima Celia mi mejor amiga Alicia a mi novio Drew y a toda la gente de la Zarbe que pues eso me ha estado haciendo la vida un poquito más fácil muchas veces sin querer pero bueno hay que apreciar las pequeñas cosas de la vida y hay que aprovecharlo todo y hay que sacar lo mejor de las malas situaciones así que este año a ver si un favorito puede ser una nueva mentalidad que sea mucho más positiva y también os deseo lo mismo a vosotros que aprovechéis todo el tiempo que tengáis y que aprovechéis pues vuestros seres queridos que aprovechéis al máximo el tiempo con ellos y nada ya nos vemos en mi próximo vídeo que estoy deseando subirlo porque es un lookbook que me encanta como me ha quedado me encantan los lookbooks así que bueno espero que vosotros tengáis tantas ganas como yo de ver el resultado final y nada nos vemos entonces hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os traigo un tutorial de este look que llevo ahora mismo que me parece bastante apropiado para la época en la que estamos ahora mismo que es una época pues de cenas de fiestas de celebraciones y tal en la que estamos mostrando y